Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡Arre porque nos alcanzan! ¿Cómo están amigos de espuelas y caballos? Pues bueno, esperemos que disfruten este nuevo video y pues contentos de que las cámaras de espuelas y caballos estén por allá a toda la familia que no puedo asistir, pues esperemos que disfruten este bonito video recuerden a la gente por ahí en Facebook, compartan los videos, regálenos un like y ahí por ahí la gente de YouTube, por ahí les encargamos, por ahí que nos echen la mano también suscribiéndose y que le piquen a la campanita de notificaciones para que cada que salga un video, pues ahí lo vean recuerden que todos los días en YouTube por ahí sale un video nuevo a eso de las 8 de la noche pues bueno, Diosito los bendiga mucho, gracias por seguir la página, gracias por ser parte de espuelas y caballos ¡Arre porque nos alcanzan! Con sombrero y bien portado, entre espuelas y caballos a Juanito Ruiz Hernández, me dedico a mi guapango no más porque es un buen gallo, con gusto yo se lo canto de puna humilde y sencillo, honrado y trabajador sus raíces no la penan, y rancho con mucho honor Tamaulipas es su tierra, los caballos su pasión En los lomos de un caballo, dos décadas nos respaldan con la música ranchera presentándose en las plazas, en la feria de San Marcos su estado representaba ¡Arre porque nos alcanzan! Entre espuelas y caballos que se alisten los jinetes que galopen esos cuacos Y un saludo para mi compadre Juanito Ruiz y puro Capitanes DC Buena sombra le cobija Los consejos de sus padres, sus hijos son su reflejo motivo para impulsarle a su esposa ni se diga la respeta como a nadie Desde aquí mando un saludo a la estación Carboneros de Trine nunca se olvida de su tierra zapatero cuando cuidaba sus chivas el maestro siempre me acuerdo Su vicio son las charreadas cariblos y cabalgatas a todos y todos los paisanos en la Unión Americana transmite nuestra cultura de mi tierra mexicana Desde el sur de Nuevo León pasando por Tamaulipas al estado potosino transmitiendo su visita y entre escuelas y caballos arriba a mi Tamaulipas en la Unión Americana ¿Qué les decimos? Muchas felicidades Muchísimas felicidades que sigan cumpliendo muchísimos años más y que Papá Dios los llene de bendiciones ¿Con acá? ¡Aplausos! Muchos años más de parte de la familia Mireles Coluga pues yo soy la mamá de Jamie me siento contenta que cumplan sus 16 años Dios los bendiga siempre y que siempre están unidas yo voy a su tío a los dos sobrinas les deseo de corazón un feliz día un feliz diciembre y que se la pase muy bonito en su día su cumpleaños ahora y en un deseo nuevo ¿Algo que le quieran decir a los familiares que nos están acompañando ahorita? Muchas gracias por acompañarnos aquí estamos la familia de Mireles nos invita esta noche a participar en el baile y a ver unos pequeños también las facadas un juego un juego un juego un juego un juego un juego pues que disfruten mucho su día y que sigan muchos años más y que siempre sean felices No llores Sí llores Los que corrieron también los vamos a tomar aunque estén nerviosos ¿Unas palabras que le quieran decir? No pues que se la pase bien hoy en su día y que aquí estamos para apoyarle y que la queremos mucho y que pues siga cumpliendo muchos años más ¿Algo que te quiere decir? No lo mismo que dijo el muchacho No, pues muchas felicidades Natalia y Amy que se la pasen muy bien que disfruten su día y pues este que sigan siendo buenas chicas como hasta hoy ¡Espera! Bien portada Bien portada Bien portada Mi papá Mi papá ¿Qué quiere decir? Mi papá Unas palabras ¿Qué puedo decir? Son mis hijas Pásale a ti Mucho y aquí estoy con ellas siempre estaré y a su felicidad Mil felicidades a todos mis hijas Un aplauso Un aplauso Un aplauso ¡Hacholet! ¡Hacholet! Un día, un día, ando Allá sigue el hombre Digo, yo no soy Después haya dado No me manches Ya me dieron con usted Me encanta borrar Bueno, pues yo les deseo muchas felicidades a las dos sobrinas y que se la pasen de lo mejor ahí en sus días Muchas felicidades a las dos Ya tengo un pañuelo ¡Cállate! Sí, vale llorar Claro, no vale llorar A ver A ver A ver A ver A ver ¿Y por acaso los que nos van a comer a los caballos? A los caballos A los caballos A ver A ver Por acá hay más racitas de caballos Como siempre no pueden faltar los niños que siempre a veces andan aquí con ellos también que son de las muchachas compadres ¿Ustedes? ¿Dónde? Que son de las festejadas Amigos, familiares conocidos Conocidos Pero aquí están al pie de cañón para apoyarlos Sí, claro Ya estamos aquí reunidos en el camino a las Antonias Ya por allá tenemos a las quinceañeras diecinceañeras del día de hoy y como no a Jamie y Natalie y vamos para allá saludarlas Tenemos a las familiares son primas de las festejadas a las mañanitas Son primas en realidad aquí tenemos a las primas saludos hola hola gracias gracias a las muchachas Gracias ¿Dónde está? Sí ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ahora sí! ¿Dónde está? ¿Dónde están? ¿Dónde está? ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! Está bonito que voy a hablar para el mundo de Areviz ¡Dónde está! ¡Dónde está! Y toda la mañana es que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste, nacieron todas las flores Y en la fea de los tiempos cantaron los ríos señores Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio Levantate de mañana, mirate llamar a Dios Es mi tío Gracias por ver el video 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 Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro Y venirte a saludar con la música del cielo Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio Levantate de mañana, mirate ya amaneció Ya yo tengo una experiencia para hacer mis ganas, los cumplidios, los 15 días Claro que si Vamos a ver también nos lo había visto Ya vamos a arrancar ¡Oh! ¡Oh! ¡Digo esto de quien tenéis! ¡Oh! ¡Oh! ¡Digo esto de que entiendes! ¡Oh! en el barrio de mi casa, generalmente, varios huevos, comida, y a mi casa, con gusto de llor, entre diarias en la venta dichoso, entre los ojos del cuerpo, en tus ojos, y tan llorando y el corazón. Que chero, y tan llorcito en este lugar. El ciclista nos acompaña. El ciclista nos acompaña. que mañana, y tan llorcito en este lugar, el piso de mi casa, y tan llorcito en este lugar. Y tan llorcito en este lugar. Y tan llorcito en el futuro. Miren que bonito paisaje Ok un saludo para todos los cavalcantes Se va acompañando a Yeli Ok ok si Vamos a hacer un saludo Música 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 El lomo de buen caballo y las ajas de una dama. Cuando me muera quisiera que con mi cuero forraran el bosque de una montura y que lanzara a una dama. Y así ya después de muerto, el cielo mi alma reclama estar entre mis dos vicios. El lomo de buen caballo y las ajas de una dama. El lomo de buen caballo y las ajas de una dama. Claro que si hay un poquito por el plazo. Los dos vicios. Ok, los de 5.00. Que vayamos los días de la música. Vamos a ver más correditos. Vamos a ver esta canción de Norteña. ¿Eso dice? Pura Identidad del Valle. Pura Identidad del Valle. En el rancho las presitas. En la playa das sespeando. Que dice don Juan Diego. Como lo vamos alersando. En el rancho las presitas. En la playa das sespeando. Que dice don Juan Diego. Como lo vamos alersando. Y de ahí se dirigieron a ese rancho de Cifrés Y van a haber unos coros que lanzaron otra vez Y de ahí se dirigieron a ese rancho de Cifrés Y van a haber unos coros que lanzaron otra vez Y de ahí se dirigieron a ese rancho de Cifrés Y de ahí se dirigieron a ese rancho de Cifrés Y de ahí se dirigieron a ese rancho de Cifrés Y de ahí se dirigieron a ese rancho de Cifrés Y de ahí se dirigieron a ese rancho de Cifrés Y de ahí se dirigieron a ese rancho de Cifrés y ese caballo me ha dado al rancho la presita a Dios cuante va a flamado el soso del cifre y ese caballo me ha dado y esto dice con solo verte se acaba mi sufrimiento si me molera si sientes lo que yo siento dime lo pronto tu conmigo eres feliz si corresponde al cariño que te tengo no más me dejas la cosa hecha a levantar te vas seguro que con el tiempo tendrás vendremos a un heredero que nos venga a consolar a un heredero a un heredero que nos venga a consolar déjeme seguir venir a tu lado entre colmines viento así caber de que me sirve vivir sin tus amores para que quiero la vida sin tu amor para que quiero la vida sin tu amor Continuamos Claro que si, continuamos Vamos a subir esta venta de canción El vino y la parranda Me tiene por el suelo Lo doy por experiencia Pero no me corto el cuerno Si tomas porque quiero Pues que le voy a hacer Soy joven, soy soltero Y busco a una mujer Al fin que a mi me gusta Darle vuelo a la hilacha Que toquen los mariachis Arrímese mi chata Arrímese mi chata Y dígame que si Olvide lo pasado Que ahora me tiene a mi Me gustan las morenas También quiero las buenas A ver si así me encuentro Alguna que me quiera Y no quiere la buena Entonces la morena Al fin de todos modos Para mi cualquiera es buena Volte a divorciar Para mi lo mismo da No más que sea solita Es para la verdad No más que sea solita No más que sea solita Arrímese mi chata Arrímese mi chata Y dígame que si Olvide lo pasado Que ahora me tiene a mi Me gustan las morenas También quiero las buenas A ver si así me encuentro A ver si así me encuentro Alguna que me quiera Y no quiere la buena Y entonces la morena Al fin de todos modos Para mi cualquiera es buena Volte a divorciar Para mi lo mismo da No más que sea solita Es toda la verdad Y esto dice Y me hicieron la junta Y pegaron La cuareta Iban a traer ropa Muy dura estaba la seca Las bracas En el corral Grababan Y daban tristeza Pero ese Quiero Bernardo Y su hijo De quince años Venciaron los caballos En el corral Iba el muchacho Montado También Llevaban pistola Y un treinta Treinta planeado En el corral Cuando estaba Ya buscando Ese quien Le diste a tu hijo En el corral 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 Un día El 7 de mayo Cuando mamá Me esperaba Afuera Con los caballos y entré con ganar un diner por la venta de los caballos. Ramón estaba tomando con cuatro de sus hermanos ¿A quién vení de ese pie? ¿Qué es lo que me estás cobrando? Yo a ti no te debo nada y ahorita te vas agarrando Se acabaron las palabras, yo maté a Ramón de Ascenso Cuando salí pa' la calle, su madre ya había muerto Tenía un brazo en la frente, yo lloro cuando me acuerdo Por si algún día me matas, puedes irte para bravo No digas quién fue tu padre Para que vivas tranquilo Ahí viven los santos Ellos son mis enemigos Que bonito corrido desde aquí al Colorado Ok, ok Aquí ya vamos llegando Son 16 añeras Aquí ya vamos llegando a las Antonias A la misa de San Julito, de Natalia y Jamie 16 añeras 16 añeras 10 añeras 10 añeras Ok, muy bien Son 16 añeras Ajá, son 10 añeras Ok, continuamos, vamos allá Vamos a ver ¿Y esto dice? Aquí ya empezando la pitadera Aquí ya empezando la pitadera Llegaba Peña Llegaba Peña, sonriente, a honda vía pantano Desde ya no soy muy valiente Y me ando recaleando Sé que tengo mis pendientes Pero no vengo a buscarlo Allá en mi pueblo es un rayo Donde acostumbro pasearme Donde se anuncia ahorita Donde se anuncia que va a haber un premio A todos los cabalgantes Ok, a todos los cabalgantes Va a haber un premio, verdad Una botella de locanas Una botella de locanas A todos los cabalgantes, eh Hoy nomás, a todos los cabalgantes un premio Una botella de locanas Va a haber un premio Hoy nomás, hoy nomás Ok, que pasen a anotarse los nombres aquí con la señorita ¿Donde nos abotamos? 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 Aquí pasen ahorita, cabal A dejar sus nombres Para la rifa de la aldea de locanas Y jefe y nonos Dejo fama de bandido Pero jamás he robado Dicen que soy asesino Porque amar yo se mataron He rifado mi destino Gracias a Dios he ganado No me morals Además, que no loON Aquí pasamos Aquí pasamos No meentyomos No me canta nada, porque yo soy de la corrada Un hueso de mi baño, con la montura plateada Conmigo siempre he llevado, una treinta y ocho escuadra Un hueso de montar a caballo, donde yo me paseaba Vamos a ver, un momento Un momento de canción Ok, vamos a ver, un momento de corrido, que llevan las cosas Yo creo que así se dice Con Roberto se aparece, nada más que mueve hierba Con sus tíos y su jefe No, no, no No, no Siempre siento Luis González A hablar con el comandante Yo le doy medio millón Pa' que a ver tu bien lo trate Somos hombres de negocios, no hemos sido un traficante Le contesto el federal, doble bella cantidad Temen cincuenta mil dólares, para dejarle libertad Y las cuatro camionetas, no se queda, no se está Cayó una orden de arriba, al penal de Matamoros Que soltarán a Roberto, y que le devolverán todos los días En los federales, que nos desañaron Contra todos los vales, había orden de apreción Pero no fueron por ellos, por faltarle decisión ¡Para que el café de agua, de ambiente, cual pasarlo! No, en la otra parte, vamos a vernos ¿Quién está suerte? No, en la otra parte, vamos a vernos ¿Y de las que se está? ¿No? ¿No? Ok. El homo le fue el caballo, la saca de una dama. a lobo y a lobo de caballo, a coger a mi ranchera y aunque me sienta muy gallo, me pierda en mi monas caderas a Paco nunca le fallo, me abrazaba lo que quiera cuando me muera quisiera, me pierda en mi monas caderas y que no usara una lava y así ya después de muerto, si el cielo me albarcaba está entre mis dos vicios Y ya vamos a dar un recorrido por el rancho de las Antonias Ya vamos a llegar donde se va a empezar la pista para Natal y Gaming ¡Eso! ¡Volvicio! 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 El lomo de un buen caballo y las santas de una dama La verdad de los trenes del sur, a la indígena muy linda encontré Que vendía ramilletes de flores, recorriendo las vías del tren Descantado de aquella morena, le compré un ramito para mí Y al poner la morena en sus manos, a la indígena formal dije así Hay indígena que vende sus flores, no le vendas a nadie tu amor Porque he visto que en esta pradera, tu beso anda más linda flor El tiempo y las horas se fueron, cuatro grupos me hicieron partir Yo busqué en la estación a la indígena, pero en cambio mi tiempo perdí La que viene a buscar ya está muerta, al partir de este lamo dijo Se le entrega al señor pasajero, que mi vida fue mi único amor El Nivi de un Yo puedo hacerse, que mi time no he shaved El Nivi de un Mozambia no hay que llevar unalı No quiero hacer arecito para estarse acariciando Ya llegamos Ya llegamos Ya llegamos Ya llegamos Ya llegamos Nos ponemos de pie En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén Antes de iniciar la misa, reconozcamos los pecadores ante Dios nuestro Padre Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor, Amén El Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y los lleve a la vida eterna, Amén Señor, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Cristo ten piedad de nosotros, Señor ten piedad de nosotros, Señor ten piedad de nosotros, Oremos a ti Padre Santo que siempre escuchas como daos tus hijos, te damos gracias por tu misericordia y te pedimos que libre todo mal, podamos servirte con alegría, por Cristo nuestro Señor, Amén Tome el asiento, vamos a escuchar las lecturas. Primera lectura, lectura de la carta de San Pablo a los Líderes. Cualquier cosa tengo por perdida, al lado de los grandes, que es haber conocido personalmente al Mesías Jesús, mi Señor. Por él pedí todo aquello, y lo tengo por basura, con tal de ganar a Cristo, incorporarme a él. Por tener la propia rectitud que concede la ley, sino la que viene por la fe del Mesías, la rectitud que Dios concede como respuesta a la fe. Quiero hacer conciencia de su persona, de la potencia de su resolución, y la solidaridad con sus sufrimientos, reproduciendo en su muerte, para ver de alcanzar como sea la resurrección entre los muertos. No es que yo haya conseguido el premio, o que ya esté en la meta. Sigo corriendo a ver si lo obtengo, pues el Mesías Jesús lo obtuvo para mí. Hermano, yo no pienso haberlo obtenido personalmente, y solo una cosa me interesa, olvidando lo que queda atrás y lanzándome a lo que está adelante. Correr hacia la meta para alcanzar al premio, a Dios llama desde arriba, por el Mesías Jesús. Salmo responsable, abres tu mano y sacias de favores a donde viente, a todo viviente. Abres tu mano y sacias de favores a todo viviente. Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, que te bendigan tus fieles, que proclamen la gloria de tu reinado, que hablen tus hazañas. Abres tu mano y sacias de favores a todo viviente. Los ojos de todos te están aguardando, tú le das la comida a su tiempo, abres tú la mano y sacias de favores a todo viviente. Abres tú la mano y sacias de favores a todo viviente. El Señor es justo en todos sus caminos, es bondadoso en sus acciones. Cerca está el Señor de lo que lo invocan sinceramente. Abres tú la mano y sacias de favores a todo viviente. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados por la carga y yo los aliviaré, dice el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. De pie, por favor. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Si me aman, guardarán los mandamientos míos y entonces yo le pediría al Padre que les dé otro abogado que esté siempre con ustedes, el Espíritu de la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo perciben ni lo conocen. Ustedes en cambio lo conocen porque vive ya con ustedes y está entre ustedes. Palabra del Señor. Tomen asiento, por favor, un momento. Hoy estamos de fiesta en esta comunidad. Natalia Guadalupe, Mireles Ibarra y Jamie Leinani Sangierra Maldonado han querido elevar sus corazones ante la presencia amorosa de Dios nuestro Padre. Es cierto que ellas, en la alegría misma de la vida y de la ilusión que viven porque Dios les ama, porque sus familiares están con ellos, con ellas, porque sus papás están con ellos, con ellas, y por eso fue posible reunir a muchos amigos y conocidos de diferentes ejidos. ¿De qué ejidos vienen o de dónde vienen? A ver, ¿de dónde vienen? ¿De dónde vienen? De Tula. De Tula. Un aplauso para los de Tula. Un aplauso. Muy bien. Bienvenidos los de Tula. ¿De dónde más vienen? De Matamoros. De Matamoros. Bienvenidos los de Matamoros. Bienvenidos. ¿De dónde más vienen? De Bustamante. De Bustamante. Muy bien, bienvenido a la gente de Bustamante. Y ya llegó con su cabalgata y todos los coches, eran como 50 coches, en verdad no me dejaban pasar. Ahí vienen, Jay vienen y los caballos adelante. Y Natalia Guadalupe, Jamie Leinani adelante. ¿De dónde más vienen? Ya no vienen. ¿De dónde? Y ya no y a Nexas. Un aplauso para los ya no y a Nexas. Bienvenidos. ¿De dónde más vienen los caballerangos? No, de Matamoros. ¿De Matamoros? Un aplauso de Matamoros para los caballerangos. Muy bien. ¿De dónde más vienen? De los laureles. De los laureles. Bienvenidos los de los laureles. Bienvenidos. ¿De dónde más vienen? De Palo Verde. De Plutarco. De Plutarco. De Plutarco. Bienvenido a la gente de Plutarco. Muy bien. Por ahí voy a estar unos cuantos días más. Por ahí voy. Y va a haber bautismo, ¿verdad? ¿Ya lo están preparando? Muy bien. ¿De dónde más vienen? De Palo Verde. De Palo Verde. Muy bien. Bienvenido. Muy bien. Bienvenido. Muy bien. ¿De dónde más vienen? ¿De dónde más vienen? Ya. ¿Ya? ¿Son todos? Ya. Muy bien. Después no va a decir el padre ni los nombró. Pero bueno, ya estamos aquí los que estamos. Hasta los ciclistas vienen, miren. Ahí van. ¿De dónde vendrán los ciclistas? ¿De dónde vienen? Miren un montón de ciclistas, miren. Ahí van. Hola. Bienvenidos. Atene. Bienvenidos. Miren los ciclistas también vienen. ¿De dónde vendrán? Sabrá Dios, ¿verdad? De Victoria. De Victoria. Muy bien, por los de Victoria. Muy bien. De Victoria. Y estamos de fiesta en esta comunidad. Natalia Guadalupe y Jaime Lenani han sabido crecer en sabiduría, en edad y en gracia delante de nuestro Padre Dios. ¿Qué es la sabiduría? ¿Qué es la sabiduría? La sabiduría es hacer las cosas que a Dios le agradan. Y una persona que es sabia, siempre vive agradando a Dios. ¿Por qué es sabia? Y no pierde el tiempo, porque es bien sabia. Y esa es la sabiduría que viene de Dios, agradarle a Dios. A veces cumplimos años, y no le agradecemos a Dios un año más. Ah, pero Natalia Guadalupe y Jaime Lenani, ¿por qué no? ¿Un año más de vida? Y eso es agradarle a Dios, sabiamente. Claro, uno también va creciendo en edad, pero también crece uno en gracia delante de nuestro Padre Dios. Hoy es un día especial para ellas. Y yo quisiera, si está alguno de los papás o de la mamá de alguna de ellas, de Natalia o de Guadalupe o de Jaime Lenani, que les dé la bendición a cada una de ellas. No sé quién esté, la mamá, a ver. Dale la bendición a quién? A Jaime. En el nombre de Dios, y que te acompañe siempre donde quiera que ame. Un aplauso. En el tesoro, en el nombre de mis padres, del Hijo y del Espíritu Santo, y sabes que tus papás estamos contigo y te amamos, y Dios también está contigo. Lo más grande que se tiene en esta vida, es la bendición de nuestros seres queridos, a nombre de Dios. Y esto es un regalo, la bendición que no tiene precio. Porque recibir la bendición del ser, que se ama, que se quiere, que se aprecia en vida, es una bendición más. Que se hace al paso del tiempo, y que debemos de recibir todos y cada uno de nosotros, en cuanto sea posible. Que Dios le siga bendiciendo a Natalia Guadalupe, y a Jaime Lenani. Nos ponemos de pie. Elevemos nuestras súplicas a nuestro Padre, y pidamos por ellas, para que a nuestro Dios y a nuestra Madre Santísima, la Virgen María, le sigan diciendo, y digamos todos, te rogamos Señor. Te rogamos Señor. Pidamos a nuestro Dios, por los jóvenes de nuestra comunidad, para que sigan creciendo al paso del tiempo, y sean agradecidos ante nuestro Padre Dios por su juventud, y digamos todos, te rogamos Señor. Te rogamos Señor. Padre de bondad, escuchen las súplicas que hemos puesto en tus manos, por Cristo nuestro Señor. Amén. Tomen asiento. Levanten la mano a las personas que van a tomar la hostia, los que van a comulgar. Muchas gracias. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre Señor, bendito seas Señor, por este pan que nos diste. Por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres, te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre Señor, bendito seas Señor, bendito seas Señor, el vino tú nos lo diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres, te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre Señor. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado Señor, demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario, en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues por amor creaste al hombre y aunque condenado justamente, lo redimiste por tu misericordia, por Cristo Señor nuestro, por él los ángeles y arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria, unidos en común alegría, permítenos asociarnos a sus voces, diciendo humildemente, que tú alabanza, Santo, 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 es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, osana del cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor, osana del cielo, de rodillas quien puede hincarse, Santo eres en verdad, Señor fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la función de tu Espíritu, de manera que sea para nosotros cuerpo y sangre, de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada como pan, dándote gracias, Dios lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados, hacer esto en conmemoración mía. De pie por favor. Este es el sacramento de nuestra fe, anunciamos su muerte, proclamamos su seducción, ven Señor Jesús. Así pues, para celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos consideras digno de ejercer en tu presencia, esta acción sacerdotal. Te pedimos por el Papa Francisco, con Monseñor Oscar Efraín, también Villarreal, obispo de nuestra diócesis, y así con María la Virgen, San José su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron a través de los tiempos. Por Cristo, por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos, fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu Rey, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal, amén. Líbranos, señores, todos los males, y concedernos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegido de toda perturbación, aguardando la venida gloriosa de Jesucristo, nuestro Salvador. Tuyo es el reino, tuyo el poder, y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, Señor, la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concedan la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con ustedes, daos todos fraternalmente el saludo de paz, mano derecha al corazón, y a distancia nos damos la paz, ya que no nos podemos saludar, por la contingencia que estamos viviendo del COVID, pero sí danos la paz a distancia, perdonándonos unos a otros a nombre de Dios, sabiéndonos apoyar. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Es Cristo Jesús, el Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Y va a acumular para hacia el frente, los demás tomen asiento. Gracias. Concederme a ti, y a tu madre, y a mi madre, María. He caminado por el camino que me conduce a ti, gracias Señor por el don de la existencia, gracias por la bondad de mis padres, y por la fe don tuyo que siempre me ha inculcado. Gracias por la iglesia, tu esposa, y madre nuestra que nos regala los sacramentos, signos de tu amor. Gracias por tu redención, gracias por tu gracia, y por las esperanzas que tengo de participar eternamente de tu vida, que nos dará la plenitud del amor y la felicidad. Gracias por el cariño y la amistad con mis papás, mis hermanos, mis parientes, y mis amigos. Gracias por tu bondad que nos procura el hogar, el vestido, y el alimento de cada día. Gracias por todo, Señor, muchas gracias. También quiero consagrarte toda mi vida, te ofrezco mi pasado, mi presente, y sobre todo mi futuro, con sus goces y tristezas, con sus caídas y sus afanes de ser mejor, con ilusiones y fracasos. Quiero ser generosa, pura y sincera. Quiero que me enseñes la verdad para ser verdaderamente libre, y que me ayudes a cumplir tu ley para amarte más a ti y a mi prójimo. Anhelo encontrar la felicidad de ti y en el servicio a los demás donde te encuentras tú. Te ruego que ser mi Señor y mi amigo, mi guía y mi compañero, mi luz y mi fuerza, y que tu madre sea mi ayuda, mi consuelo, y mi modelo de vida. Por eso, Señor Jesús, por eso, Madre mía, hoy me consagro a ustedes con toda la fuerza de mi juventud. Señor, realiza el plan que tuviste cuando me creaste hace dieciséis años. Señor Jesús, en esta vida tan significado, me presento en tu gratitud, y le deseo de conceder a ti, mi madre, mi madre, encaminado por el camino que conduce a ti. Gracias, Señor, por el nombre, en la existencia, y gracias por la bondad de mis padres y de los padres. Don Rubio, que siempre es tu inculcado. Gracias por la iglesia, tu esposa y madre. En nuestro futuro, nos regala los sacramentos, los hijos de tu amor. Gracias por tu relación. Gracias por tu gracia y la desesperanza que tengo. Te he hecho. Participar eternamente en tu vida, se honrará la virtud y la buena felicidad. Gracias por el cariño y la amistad con mis papás, mis hermanos, mis parientes y mis amigos. Gracias por tu bondad, nos preocupa en jugar el vestido, y el alimento de cada día. Gracias por todo, Señor. Muchas gracias. También quiero conservarte todas mis vidas, que te has tenido pasado, mi presente, y sobre todo mi futuro. Con gozos, sus tristezas, con sus caídas, y afanes de ser mejor. Con tu ilusión, y fracaso. Quiero ser generoso para ti. Y sincera, quiero que me enseñes la verdad. de ser verdaderamente libre, y que me ayude a repetir tu ley para amarnos a ti y a mi prójimo. Anhelo encontrar la felicidad de ti y en el servicio de mi mamá. y que me ayude a repetir tu ley para amarnos a ti. Te ruego que seas mi Señor y mi amigo, mi guía y mi acompañante, mi luz y mi fuerza. Y que tú, Madre, seas mi ayuda, mi consuelo, y mi modelo de vida. Por eso, por eso, Madre mía, hoy me aconsejo a usted con toda la fuerza de mi cuerpo. Señor, realice en mí el trancamiento de su espada. Me da estas asignaciones, Señor. Nos ponemos de pie. Oremos, Señor, te damos gracias por estos beneficios, y que la Eucaristía que hemos recibido nos aproveche a todos para la vida eterna, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Nos podemos quedar en la presencia del Señor. La Santa Misa ha concluido. Demos gracias a Dios. Que pasen un feliz día. Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David. Hoy posee que el día de sus cantos se las cantamos a ti. Despierta, 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 día que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos. Y como dice mi compadre, Juan Rogelio Ruiz, ¡Arre porque nos alcanzan! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!